¡Todo listo, jugamos! 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 ¿Hasta dónde es? ¿Cómo nos regresamos? Pues aquí nos bajamos en la... Nos vamos hasta la terminal y tomamos el otro metro que da la vuelta. No, aquí nos bajamos en la que sigue. Y pues nos vamos caminando a los mexicráneos. ¿Ah, entonces ya nos bajamos? Sí, nos bajamos. ¿Qué tal?